Buenos días, me llamo Genaro Carrasco Ramírez de Sartacabe, 48 años. ¿Qué es lo que está pasando? Estamos protestando porque el gobierno no nos apoya lo que nos ha prometido. Y como dice, somos concesionarios y trabajadores, pagamos nuestros impuestos. Bueno, ¿y cómo es posible que las empresas, los autoservicios, las tiendas, están subiendo los precios de toda la canasta básica y no quieren que saquemos, no quieren que robemos, ok, pero ellos nos están robando, las tiendas, los comerciantes, nos están robando en la voluntad de los precios y nos están poniendo a las condiciones. No quieren que hagamos ilegalidad, no quieren que hagamos nada injusto. Pero ¿por qué el gobierno no nos aplica la ley en el abuso excesivo que están haciendo los comerciantes? Y que cumpla lo que deben hacer y estamos transfiriendo algo que es justo. Gracias.